Hola, soy Fa y hoy vamos a hablar de la película nueva de J.K. Rowling porque técnicamente no es de Harry Potter, como que sin querer decimos la película nueva de Harry Potter, pero no es de Harry Potter, es del mundo mágico en el que vive Harry, entonces a mí me gusta llamarlo como la nueva película de J.K. Rowling del mundo de J.K. Rowling, porque en sí el libro en el que está basado es un diccionario, es una enciclopedia prácticamente entonces no puedes como sacar como tal una novela y una historia de ahí lo interesante de todo esto es que la misma J.K. Rowling construye todo el mundo alrededor de ello alrededor de sus historias originales de Harry, por así decirlo entonces ella hizo como todo su backstory y explica todo la razón de ser de Dumbledore, por ejemplo entonces como que poco a poco se fue yendo más atrás, 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 atrás entonces con esta película lo que vamos a ver es lo que había en la mente de J.K. Rowling porque nosotros como tal no tenemos referencia a cómo es la historia de Nutscamander que es quien escribe el libro de animaciones físicos ¿qué? ¿otra vez? ¿what? ¿por qué? es que it's a heartening sí, que nosotros no sabemos bien qué define la historia de la vida de Newt que es quien escribe dentro de toda esta historia el libro de animaciones fantásticos y dónde encontrarlos nosotros no sabemos qué hizo el hombre, entonces en la película vamos a poder ver todo esto tenemos como una vaga idea porque el mismo libro tiene como una introducción ¿qué tan involucrada estuvo J.K. en el guión? sí, es es de ella es de ella, o sealya se está estrenando como guionista de cine en ese película ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Zc pursa!!! o sea todo parte de ella y de la historia de ella ya había construido antes ella como que ya había construido todo esto en especial porque estos son personajes que se mueven y existen al mismo tiempo que Dumbledore entonces es lo que yo me estoy imaginando que al mismo tiempo de definir la historia de Dumbledore ya creó estos personajes. Lo que me emociona mucho es como detalles como ver a los magos adultos en el mundo mágico, que en el mundo... no mágico, perdón, el mundo no mag, que se llama en esta película, pero el mundo mogul, pues. Porque ya como que las historias que ya vimos son todos los chavitos que están en la escuela y están aprendiendo magia, y aquí es magos que ya son adultos, que trabajan en el gobierno, que están haciendo otras cosas de la vida, ¿no? Entonces me emociona como ver detalles como cómo se van a ocultar. La tienen que sordear y usar a lo mejor carros y pasear, o sea, moverse en transporte normal. ¿Se subían a coches como este? Si yo estuviera en ese mundo, fingiría también. Cosas como esa me dan mucha curiosidad y ver cómo se ven las calles de Nueva York en los años 20s. A pesar de que la película está filmada en Inglaterra, todo está como ambientado como si fuera en Nueva York en los años 20s. Eso me emociona mucho verlo ya en pantalla y ver cómo se mueven todas las cosas y cómo funciona. Aparte está todo esto que van saliendo de la Primera Guerra Mundial. Me imagino los barrios. Lugares muy difíciles, ¿no? A lo mejor barrios pobres. Entonces Nueva York en la Primera Guerra se enfrentaba a muchas cosas. Porque también está el otro lado de la moneda, donde Nueva York en los años 20s es tan icónico como París en los 20s. Que estaban todos los actores de cine, así las superestrellas, todos de fiesta todo el tiempo. Igual que los escritores y las bailarinas de Charleston y toda esta gente. Entonces está como estos dos lados de que la pasó muy difícil Estados Unidos en los 20s al mismo tiempo. Muy chido. Pasaron la fiesta muy padre. Como es un mundo adulto me imagino la burocracia. Muy cañón en el mundo mágico. Pero también es como que ¿cuál es el equivalente a Estados Unidos para olivanders? ¿Qué si no vas a una escuela mágica para que te den tu varita? ¿Dónde consigues tus varitas? ¿Dónde consigues todas estas cosas? Me imagino que son como lugares escondidos, ¿no? Como a lo mejor funciona Diagon Alley. Podría ser cualquier cosa. Podría ser una cafetería. Podría ser una escuela. Podría ser un restaurante. Aparte está chistoso, ¿no? Imaginarme también como con todo el tema de las varitas. Imaginarme así a los magos así como yendo de que pulir sus varitas. Y como diciendo así como que hay que darle el cuidado porque es madera, ¿no? Sé que es mágico, pero como se pudieron dar cuenta, este video es en colaboración con Warner. Mi intención original era como dejarlo súper así y no hacer mención a ello. Pero sí quiero agradecer a Warner que nos llevó, a varias personas, a varios influencers nos llevó al set. Ya habían acabado de filmar. Había pasado, creo que no me acuerdo si una semana o un mes. Una de dos. Entonces había un par de cosas todavía que estaban ahí, pudimos ver. Fue muy mágico, en especial porque hacía un frío. Un frío. Increíble. Entonces yo me sentía así en los años 20 congeladita, así que ¿qué está pasando? Cuando estábamos ahí filmando, no sabía bien qué estaba pasando y no sabía qué estaba haciendo. Entonces estaba como en plena emoción de todo. Entonces estoy tratando de ahorita, meses después, hacer sentido a ello. Espero que vayan a ver la película y que me digan qué piensan. Si les gusta, si vean lo que esperaban. Pregúntenles si cambió su opinión de Hufflepuff. Oh, that's good. Good. ¿Qué piensan ahora de los Hufflepuff? Los Hufflepuff se cargan una muy mala reputación por las películas anteriores. Con esta película, ¿qué piensan? Porque Newt es un Hufflepuff y muy orgulloso. Y es muy gracioso, ¿no? Que Newt sea un Hufflepuff porque son como que muy buenos encontrando cosas. Y para la profesión de Newt me parece así como que el mejor pun del mundo. Así de que, mmm, Hufflepuff Pride, sabe encontrar cosas. Aparte que Hufflepuff es la casa favorita de J.K., ¿no? Ella dice que es su casa. Ella no pertenece ahí, pero ella dice que le tiene mucho cariño que es su casa preferida. Entonces díganme ustedes qué piensan ahora de Hufflepuff. Si viendo esta película, si ustedes saben Hufflepuff y a lo mejor sentían como el mmm, ahora se sienten más contentos de ver Hufflepuff. ¿Ahora quién es el Hufflepuff a pesar de que son cualquier otro caso? Y ya, pues eso es todo. Muchas gracias por ver el video. Díganme aquí en los comentarios las respuestas a esas cosas que les pregunto. Espero les haya gustado. Y nos vemos la otra semana. Bye. También tengo, tengo esta duda. Y esta me nace porque vi otra película mágica. Y, no sé, ehm... ¡Oh, no! ¿Por qué no te harías eso? ¡Oh, reparo, reparo! Por esa varita, reparo. ¡Oh, Dios mío, chicos!